¿Qué pasa hijos del trading? ¿Cómo estáis? Soy Manuel Ramos de Tutrader.com Ya sabéis que este es mi canal de YouTube donde hago trading, trading en directo, trading con cuenta real Y hoy voy a hacer un vídeo resumen de cómo ha ido mi operativa durante el verano en una de mis cuentas reales Es una cuenta real de ActiveTrades, el broker ActiveTrades que colabora en este vídeo también Y os voy a mostrar los resultados que yo he obtenido operando Bueno, pues este vídeo es en colaboración con el broker ActiveTrades Que es el broker con el que he estado operando en esta cuenta, evidentemente Y bueno, pues os comento un poquito cómo ha funcionado, cómo ha ido trabajándose Mirad, empezábamos el día 5 de mayo del 2024 con un balance de 1000€ Durante mayo, pues nada, solamente hemos hecho como 10 operaciones me parece De activación de la cuenta, digamos, que es lo que yo llamo activación de la cuenta Con muy poco resultado, digamos, todo simplemente pues unos centimillos por ahí de pérdida Y ya está, ¿vale? Bien, a partir de aquí, día 4 de junio, comienza la operativa ya real contundente, digamos Pues mirad, primera operación negativa, segunda positiva, en fin, va realizándose la operativa, ¿no? Y como vais viendo aquí los resultados Os recuerdo que esta cuenta ya os la mostré hace un tiempecillo Creo que fue a final de julio también, donde os mostré los resultados Y bueno, yo lo que quería era mostraros los resultados hasta el 31 de agosto Es verdad que aquí hay alguna operación más del día 3 de septiembre Pero bueno, pues han sido también pequeñas esas 3 o 4 operaciones Pero bueno, simplemente que veáis que hay un 84% de beneficios Si os fijáis aquí, 1842,07 euros tiene ahora la cuenta Comenzó con 1000 y nada, pues simplemente que veáis cómo ha ido la propia evolución de la cuenta Todas las operaciones, etcétera, ¿vale? Aunque veáis mucho rojo por aquí No quiere decir que hayan sido pérdidas Sino que son operaciones que han saltado el stop de beneficio Es decir, que se puso en break-even Luego se fue moviendo el stop a favor de nuestra operación siempre, ¿vale? Pues eso es lo que ha ido ocurriendo Por ejemplo, mirad, pues yo que sé, esta posición Por ejemplo, veis que está en rojo Pero el resultado es 114,93 en positivo ¿Vale? Para que entendáis cómo voy trabajando ¿Vale? Siempre voy asegurando beneficios ¿Vale? Esta cuenta la trabajo normalmente con operaciones intradía Y en algún caso podría ser que haya alguna operación que no se intradía Puede ser, pero ocasiones muy contadas Y siempre que la operación vaya en beneficio ¿Vale? También, si veis alguna posición como por ejemplo esta Que no tiene stop loss Es porque había una cobertura en ese momento ¿Vale? Es muy raro, es muy raro que haga eso ¿Vale? No es constante ni mucho menos Simplemente pues alguna cobertura hago ¿Vale? Y fijaros que salió súper bien además Esa cobertura 345 en una sola operación, ¿no? Y vamos en negativo ahí bastante Mirad cómo esta posición fue la cobertura de esta ¿Vale? Estas dos estaban en cobertura Y mirad cómo esta por ejemplo fue de menos 376 Pero la ganadora fue mucho mayor Por eso pues las coberturas a veces yo las hago Pero no muchas En este caso pues eso es lo que ha ocurrido ¿Vale? Os digo también En este broker Nos permite lo que se dice copy trading Es decir que podéis vincular vuestra cuenta a la mía Para que trabaje en modo automático Es decir que si vinculamos las cuentas Vuestra cuenta va a copiar en modo automático Todo lo que haga la mía Siempre en proporción ¿Vale? Si yo gano un 2% por ejemplo Hoy pues vosotros también lo vais a ganar Y si yo lo pierdo Vosotros también lo vais a perder ¿Vale? En este caso Si queréis esto Nada simplemente Tenéis que ponerse en contacto conmigo Tenéis por aquí El teléfono Mi número Y podéis escribirme a whatsapp también Si queréis llamarme O directamente Habláis conmigo por whatsapp ¿Vale? Me decís que queréis copy trading Me dais vuestros datos Os llamo Hablamos Os explico cómo se abre la cuenta Cómo se vincula Etcétera Os hago yo todo si hace falta ¿Vale? Os ayudo a hacerlo Y ya está Y nada más Y a trabajar en modo automático Los resultados a la vista están Que están muy muy bien Voy a enseñaros también Ahora La gráfica de cómo ha ido la cuenta Digamos Suba y baja de la cuenta Para que valoréis Y digáis si os ha gustado En este caso Pues La gráfica quedaría De la siguiente manera Aquí lo podéis ver Cómo Pues bueno Comienza la cuenta con 1000€ Baja un pelín al principio Luego va subiendo 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 Por aquí baja otra vez Y bueno En fin Esta es la evolución Aquí hubo un periodo bastante malillo De bastantes operaciones de pérdida Pero bueno Lo bueno que tiene mi forma de operar Es que Las recuperaciones suelen ser bastante buenas Mirad cómo aquí Empezó la La operación Esa que os he comentado En el oro de cobertura Pues esta fue la positiva Y esta es la negativa ¿Vale? Esta caída de aquí Es la negativa O sea que Bueno Eso ha sido La evolución Y la cuenta Pues se quedó Pues en torno a los 1840€ Ya está Es simplemente eso Que veáis que Los altibajos Siempre Digamos que Los altos O sea Las subidas De capital Suelen ser más grandes Que las pérdidas Y ya está O sea que Bueno Así lo vamos trabajando Vamos viendo Cómo están los mercados Se hacen operaciones Unos salen bien Otras salen mal Pero Lo que es la evolución De la cuenta Va muy bien Y nada Pues simplemente Si queréis copiarme Ya sabéis Os ponéis contacto conmigo Y poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en los directos También Acordaros Espero tus comentarios Decidme En los comentarios Si os ha gustado Si os gustan los resultados Si vais a querer hacer Copy Trading Y que os parece todo ¿Vale? Darme vuestra opinión Que me gustaría Conocerla ¿Vale? Y nada Pues nos vemos en los directos Como os he dicho antes Un saludo Y feliz trading Adiós ¿Vale?